¿Qué es lo más lindo que puede tener un futbolista en su vida? Sí, sí, creo que es lo más lindo que puede tener un futbolista en su vida. Puede haber muchos logros, muchos trofeos, podemos conseguir muchas cosas. Bueno, yo en el Madrid, en Uruguay, en Peñarol, que fue donde comencé, puedo haber logrado muchas cosas y capaz que en un futuro siga logrando cosas, pero esa etapa en la niñez de jugar con tus amigos en un equipo, de disfrutar en la calle todos juntos, creo que eso es único y eso es impagable. Puede ser, pero siempre es parte de esto de mis papás, mi padre y mi madre, que fueron los que me dieron los valores de cómo crecer, los valores dentro de una cancha de fútbol por mi padre, las ayudas que me daban mis tres hermanos. Creo que eso es la clave de llegar a donde estoy y de seguir luchando por lo que quiero. Muchísimo. Primero fue para mí increíble que justo cuando yo estaba subiendo a primera división, él venía a Peñarol a jugar un torneo. Entonces, para mí fue único. Verlo entrenar, verlo trabajar, era de los primeros que llegaba al complejo y era de los últimos en irse y bueno, ya había conseguido muchas cosas, no tiene por qué eso demostrar lo profesional que era, lo bien que estaba movilada su cabeza en toda su vida en el fútbol. Y nada, y simplemente a mí con saludarme ya me estaba brindando mucho, yo tan joven. Entonces, trataba de sacar el mayor fruto posible de él, aprender en cada movimiento, en cada entrenamiento, en cada actitud que tenía él. Ha tenido muchísimas actitudes a favor de mí y siempre lo voy a tener en mi cabeza. Que bueno, si empiezo a nombrar una por una, termino capaz que es mañana, pero sí, son cosas que para mí, que una persona como él me defienda tanto en un vestuario, me defienda tanto en una cancha, me defienda tanto contra el público también, en las entrevistas, en todo, la verdad que es de agradecer. Sí, sí, es un sueño, obviamente. El día que me comunicaron que el Madrid me quería, para mí fue único. Es una imagen que jamás voy a olvidar y seguramente mis papás tampoco, porque estaban ahí para escuchar esa noticia. Poder vivir todas estas situaciones que me están tocando hoy por hoy, son lindas. Tengo que disfrutarlas, tengo que aprovecharlas como si no hubiera un mañana. Y bueno, y de todo eso, seguir creciendo como persona, como jugador. Que bueno, si Dios quiere, también me queda mucho en mi carrera futbolística y todo esto sirve para crecer. Fue duro. A ver, venía al Real Madrid y era lo mejor que me podía pasar. Pero también era difícil porque yo no miraba tanto eso, sino que también miraba la parte familiar de que me iba a España sin mis papás, que eran los que siempre habían estado conmigo en cada momento, toda la vida. En momentos buenos, malos, siempre estaban cerca para ayudarme, para darme un consejo, para darme felicidad cuando la necesitaba, para bajarme los pies al suelo cuando también lo necesitaba. Y bueno, entonces fue un poco de las dos, felicidad y a su vez un poco de tristeza, porque también además de mi papá dejaba a mis hermanos, dejaba a mis sobrinos, a mis amigos, que era lo que yo compartía todos los días en Uruguay. Y dejaba el país, que quieras o no, son diferentes culturas, por más que hay el mismo idioma, es todo diferente. Entonces, nada, se extrañaba, pero yo también tenía en mi cabeza la ambición y el objetivo muy concreto para seguir peleando por lo que yo estaba buscando. Puede ser y puede ser que no. Tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir creciendo, tengo que seguir madurando dentro del fútbol y fuera, que es todo fundamental hoy por hoy. Todo ayuda en lo físico, en el descanso, en la alimentación, en la cabeza también, que siempre juega un papel importante en el mundo del fútbol, en las presiones, el estrés, muchas cosas que a veces no se ven dentro de un campo, pero que sí corren después, durante toda la semana. Entonces, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir demostrando el por qué estoy acá. Y bueno, seguir consolidándome dentro del once, que es lo que quiero. Uf, hay muchos. Creo que cada partido es importante. Pero si tuviera que buscar uno de los más cercanos, creo que el día del Sevilla era un partido clave. Sabíamos que si no ganábamos los tres puntos ahí en Sevilla, el Barça se podría acercar mucho más a nosotros. Entonces, creo que fue un día clave, además de cómo se dio la victoria. Creo que eso también, quieras o no, también genera un bajón en los rivales que están luchando contra el Real Madrid. Entonces, creo que ese fue un partido importante. Un día que creo que conseguimos media liga. Y bueno, eso obviamente nos dio una motivación para ya, después de lo que quedaba, culminarlo lo más rápido posible. No, no, no para nada. Creo que es una liga muy difícil. Es una liga que, quieras o no, de local en el Bernabéu. Podemos sacar mucha ventaja, pero siempre visitantes, los rivales se hacen más fuertes, buscan todos ganar. Hoy por hoy ya nadie se cierra, todos te quieren sacar puntos. Entonces, es difícil. Lo que sí podemos decir es que jugamos con mucha ventaja durante todo el torneo. Y obviamente eso te da una tranquilidad muy grande. Puedes perder puntos, que seguís teniendo una ventaja amplia. Entonces, creo que eso nos benefició. Pero bueno, que sea fácil, no creo. Es increíble, es increíble. Siempre bromeo con él, que es un placer verlo jugar, que es un placer tenerlo de compañero. Es un placer verlo todo lo que da por el equipo, por el escudo al que representa. Siempre bromeo con él, que no sé cómo voy a llegar a su edad, porque hoy por hoy termino algunos partidos y me duele todo el cuerpo. Entonces, nada, creo que es ejemplar para todos nosotros lo que representa a Luca es ejemplar, no solo dentro del campo, lo que entrenan en la ciudad deportiva, sino que también fuera. Siempre es una persona atenta a los jóvenes, es una persona atenta al equipo y eso obviamente al joven lo beneficia mucho y lo ayuda mucho. Entonces, nada, seguir disfrutando de él. Ojalá se quede muchos años más, por más que estemos compitiendo puestos, que estemos en la misma posición. Nosotros lo vamos a seguir disfrutando los jóvenes, yo lo voy a seguir disfrutando como compañero. Y bueno, es un deseo que ojalá se quede. De lateral seguro que no. Ella seguro que no. Pero todo lo que sea en el mediocampo, por dentro, puede ser de seis, puede ser más adelantado de ocho, puede ser por izquierda. Todo lo que sea en el mediocentro me gusta, me siento cómodo, creo que es donde más puedo demostrar mis cualidades, mi potencia física, el ir a atacar, el ir a defender. Creo que es algo que me nace, es natural en mí, entonces creo que ahí es donde yo puedo, bueno, aportar lo mejor para el equipo también. Es difícil. Obviamente que, primero, agradecer a la gente, porque obviamente que hay veces que cuando el partido parece que está perdido, parece que no encontrás los espacios, parece que el equipo no se encuentra bien, no está cómodo, ahí está la gente para apoyar. Y obviamente nosotros los jugadores, escuchar a la gente apoyando a los 85 minutos, 87, ir perdiendo como pasó contra el City, que parece que todo está muy lejos de la final. Y la gente que sigue apoyando a nosotros nos da un plus increíble, nos da una energía que no se puede explicar. Es simplemente sentir eso y te viene una adrenalina en el cuerpo que es decir, bueno, perderemos, puede ser, pero hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, hay que seguir corriendo. También por respeto al escudo, por respeto a tu familia, que es la que siempre te está apoyando esa semana, por respeto a la gente que te mira en todo el mundo, que es hincha del Madrid. Simplemente hay que seguir peleándola, porque, bueno, el partido no termina hasta que el árbitro pita al final y esas son pequeñas chances que te siguen creando para llegar a lo que vos querés. Entonces, si nuestro objetivo es conseguir el trofeo de la Champions, hay que siempre pelear hasta el último. El espíritu, el espíritu de la gente, el espíritu del escudo, el espíritu de cada jugador que entra al campo a defender el Real Madrid, sea ganando, empatando, perdiendo, siempre intenta, bueno, como te digo, buscar el objetivo de clasificar o de ganar hasta lo último y creo que eso es lo que le da un plus a este equipo. Sí, los tres son difíciles porque podés decir que el París no estabas agarrando la pelota, te estaba costando atacar, ellos estaban muy cómodos, estaban tranquilos jugando con el resultado y no te digo que tu cabeza dice vas a perder, vas a que eliminaba, pero sí que en tu cabeza está, no sé cómo hacer, no sé, estamos todos corriendo, estamos todos con las mismas ganas de ir a cuarto de final, estamos todos con la misma intensidad desde el primer minuto, aunque sea que ahora estemos perdiendo, pero bueno, a veces no encontrás el motivo, el por qué no podés patear al arco, por qué no llegás a una pelota presional, pero bueno, es lo que te digo, el espíritu de seguir peleándola, seguir luchando, de seguir, bueno, defendiendo el escudo que es el que te da todo lo que hoy por hoy sos, entonces pelearla hasta el final. Y así pasó también con Chelsea, que cada ataque de ellos parecía que era un gol, un 50% que era gol, y ahí estaba la gente, seguía apoyando, nosotros seguíamos peleando, seguíamos luchando, y contra el City lo mismo, creo que contra el City fue el que más destacó, porque nunca pensé que podría pasar, y creo que muy difícil que pase otra vez en una semifinal de Champions, que llegue a los 89 minutos, por ahí, más o menos 90, y que estemos perdiendo, y que parpadees y estés ganando, entonces son cosas que van a pasar muy pocas veces en la vida. Sí, sí, se siente, no sé si miedo, pero sí que obviamente se siente la presión que genera el estadio, la afición, que genera también el resultado, porque con el City te empatan uno a uno, y quieras o no, son minutos que sabés que el Madrid que está enfrente puede, es capaz de hacer cualquier cosa, entonces se nota, y obviamente cuando se contagia al cuerpo técnico, el equipo y la afición, creo que esas son, es, es el Triángulo de las Bermudas, creo que es lo que, lo que siempre, es ese punto que te da para meter ese gol, para llegar a una pelota más, para pelear hasta que, bueno, hasta que estés cansado y te duelen las piernas, ahí seguís vos corriendo. A ver, si te digo que no hay suerte en todo esto, sería mentir, creo que suerte siempre hay que tener, siempre la suerte tiene que ayudar, por más que, obviamente, uno tiene que buscar esa suerte, tiene que buscar ese objetivo que quiere, y siempre con buena o mala suerte tiene que seguir buscando ese objetivo, entonces, creo que la suerte en esta Champions, en estos tres partidos, también estuvo a nuestro lado, porque han pasado cosas únicas, entonces, son cosas que, bueno, creo que la suerte es parte de todo esto, es parte del fútbol, poquito, la verdad, no, me acuerdo, me acuerdo bastante, creo que ganamos 1 a 0, puede ser, creo que sí, 1 a 0 con gol de Carlos Valdés, de un tiro libre, nada, fue un partido especial, obviamente, cada partido que yo jugaba en Peñarol, que sí es el club del cual soy, yo soy hincha, con todo respeto a Real Madrid, lo voy a defender siempre a muerte, pero Peñarol es el club de mi vida, es el club que a mí me da una felicidad increíble, cada vez que gana, cada vez que levanta un trofeo, es mi club, es mi club donde yo crecí también, donde yo aprendí muchas cosas, y bueno, y siempre voy a recordar cada partido, cada momento que viví ahí. Sí, sí, seguramente, seguramente en Uruguay es muy de que pase esto, la verdad que nos podemos odiar por ser hincha de diferentes clubes en el mismo Uruguay, pero después cuando se habla de la selección, cuando se habla de jugadores que juegan en ligas extranjeras, siempre los uruguayos, bueno, nos agrupamos todos y siempre tratamos de dar ánimo a donde está el jugador uruguayo, así creo que nos criamos los futboleros ahí en Uruguay y así es como siempre vamos a ser, entonces, cuando Luis estaba en el Liverpool se apoyaba mucho al Liverpool, este año se apoyó mucho también a la Leti por Luis, por Josema, se apoya mucho también a Gran Madrid, entonces yo creo que voy a tener a mi gente apoyando y bueno, muy agradecido también de eso, de que la gente en Uruguay esté pendiente de uno, esté alentando y quiera lo mejor de uno, la verdad que te da felicidad. Sí, sí, bueno, se puede decir que sí, obviamente son palabras que cada uno las puede tomar como quiera, yo soy rival y eso es como, bueno, es como menospreciar, capaz al escudo a Gran Madrid, a los jugadores, entonces simplemente nosotros dar lo mejor nuestro, intentar demostrar el por qué estamos en la final, el por qué llegamos y nada, y ojalá le podamos dar otro trofeo a la afición y a Gran Madrid. De todo un poco, obviamente, primero pensás que nunca imaginaste jugar una final, el otro día estábamos hablando con unos amigos que hablábamos de la final de Liverpool-Milan, que yo me acuerdo que estar mirando siendo un niño con mis papás y bueno, y hoy por hoy me está tocando jugar a mí, jamás me lo había imaginado, jamás lo pensé, el sueño era jugar en el Real Madrid, pero jamás pensé jugar una final de Champions y después, bueno, mirás para atrás todos los partidos que remontamos, que parecen imposibles, entonces estás acá disfrutando, obviamente, con mucha sedia de que llegue el día, de poder disfrutar todo lo que es una final de Champions y bueno, siempre, con el objetivo viene en mente de ganar la Champions, si no, no vale la pena llegar hasta acá. Mientras llegas ganando, firmaría cualquier cosa, la verdad, sea 1 a 0, sea 2 a 1 en la hora, firmo cualquier cosa, siempre y cuando se va a ganar. Puede ser, obviamente, a veces pensamos que eso, vender humo, simplemente me nació decirlo así, lo dije así, es mi forma de demostrar mi fútbol, es mi forma de vivir el fútbol, es mi forma de demostrar también el porqué estoy en el Real Madrid, además de correr hasta que no pueda más, también tengo mis cualidades técnicas, sé atacar, sé defender, entonces, nada, se junta un poco de todo, a veces cuando, como dije en esa frase, a veces cuando las piernas parece que van a explotar tu corazón y tu cabeza sigue peleando, sigue luchando, porque bueno, estás defendiendo al mejor escudo del mundo, entonces tenés que defenderlo con honor. Bien, bien, creo que es parte de lo que yo puedo demostrar, de mis cualidades, que el tener un físico muy bueno, también trabajo para que el físico sea así, me alimento bien, descanso bien, trabajo mi cabeza bien, me siento bien de cuerpo, entonces, nada, no tengo el porqué estar mal, simplemente disfrutar cuando salgo a la cancha, demostrar el porqué estoy en el Real Madrid y obviamente, algo que se me destaca es que a medida que van pasando los minutos, que muchos jugadores pueden estar cansados, yo a su vez me siento más cómodo, me siento más, con más energía, me siento al revés, entonces, trato de disfrutarlo, trato de aprovecharlo y bueno, y sacar el máximo. Meto el goles, creo que esa es la forma de ayudar al equipo, pero también, bueno, a veces, mi trabajo es el lado oscuro que a veces no se ve tanto, pero bueno, me gustaría aportar más goles, más asistencia, llegar más al área, pero con más determinación, pero bueno, como te dije, soy joven, tengo que seguir creciendo, tengo mucho para aprender, todos los días se aprende algo nuevo, entonces, seguir para adelante. Sí, bueno, suelo hacerlo de noche, cuando mi hijo ya está durmiendo, cuando ya disfruté bastante el día con mi familia, mi hijo está durmiendo, a veces mi mujer está durmiendo, a veces no, a veces me escapo para no mirar nada con ella, nada, mentira, nada, bueno, es mi momento, es mi momento para compartir con mis amigos, que hay veces que bueno, entre viaje y viaje, llegas cansado, no te da el tiempo para juntarte, y bueno, creo que esa es la manera de seguir conectando con tus amigos, seguir compartiendo unas risas, es un momento, bueno, alegre, libre, que te hace olvidar del fútbol, de todo lo que se vive detrás del fútbol, estrés, nervios, ansiedad, por los partidos, por hacerlo bien hoy, por hacerlo bien mañana, por entrenar bien, por siempre estar dispuesto al equipo, para dar el máximo, entonces bueno, creo que esa es la manera de desconectar un poco de todo eso, no, no, ganar, ganar, que tenga que ganar, si gana él, porque él es mejor, bueno, bienvenido sea, pero yo voy a intentar ganar, creo que así es como se van puliendo también los ganadores, creo que siempre hay que ir por el objetivo que es ganar, a mí me gusta ganar en lo que sea, y bueno, obviamente, tampoco vamos a matarnos con mi hijo, pero sí que, si él juega a ganar, yo también, no voy a dejar que gane. He aprendido mucho en este tema, antes, sufría mucho, para mí perder era lo peor que me podía pasar en mi vida, a veces cuando perdía dejaba de lado, no sé, compartir una risa con mi hijo, charlar con mi mujer, saludar a mis papás, simplemente por una derrota, a veces la derrota la tomamos muy, muy grande, y hay veces que tiene que servir también de aprendizaje, que todo pasa por algo, si perdiste, bueno, tendrás otra oportunidad al siguiente partido, al día siguiente tenés que estar entrenando, trabajando duro para revertir esa situación, aprendí mucho, me costó también revertir todo eso, hoy por hoy, cuando pierdo sufro, pero también me lo tomo de otra forma, llego a mi casa, disfruto con mi familia, disfruto con mi hijo, que es lo que me hace olvidar un poco más de esa derrota, al otro día ya estoy entrenando al máximo para, bueno, para volver al próximo partido y que no pase lo mismo, la verdad que he mejorado mucho, me queda mucho también por mejorar, pero sí, antes sufría bastante con la derrota, todo, todo, creo que el momento que compartimos en familia, compartir unas charlas entre nosotros, entre, bueno, la gente cercana, mis amigos, mis familiares, ver a mi hijo ahí robando, robando carne, chorizo para comer, es muy gracioso y nada, obviamente yo no soy de los que hace el asado, yo simplemente me siento a comer y listo y a disfrutar, pero sí que es bonito porque junta a tus seres queridos. Sí, sí, para mí es una revancha linda, una revancha hermosa ir a un mundial con mi país, defender, bueno, ya defendí bastantes veces a la selección, a mi país, pero creo que un mundial es algo único, algo que, bueno, une las mejores selecciones del mundo en una competición y obviamente nosotros vamos a ir por el trofeo, si te digo otra cosa te estaría mintiendo, nosotros queremos ganar el trofeo, lucharlo, demostrar por qué estamos ahí y obviamente en lo personal también, dar a mi mejor imagen, darle lo mejor a mi equipo, ponerme el equipo al hombro también porque me siento capacitado de dar lo mejor de mí para que el equipo esté bien, entonces ir a por todo con Uruguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!